esta es mi casa está en la calle de prim número 15 es muy grande sí es bastante grande pero antigua delante de la casa está el jardín hay muchos árboles en el jardín no sólo hay dos pero hay muchas flores y ahí que hay ahí está el garaje y aquí la piscina y allí la caseta del perro es muy alto el alquiler no mil euros al mes qué barato